Necesito a alguien que me quite tu amor, que de mi cuerpo tu amor me quite Necesito a alguien que se lleve tu olor y el mal sabor que a mi vida tu ayer te diste Un cariño nuevo, que escuche mi ruego, que me enseñe melodías, que no lloren por ti Un cariño entero, quiero como el fuego, que tu amor alguien me quite al fin Que me lo quite, que me lo quite, que lo quite todo, que lo quite Todo este dolor que adentro llevo, que se lo lleve lejos no lo quiero Que me lo quite, que me lo quite, este amor malo que me quite Que rebusque bien mi piel por dentro, de allí que borre todo el sufrimiento Que me quite tu amor Necesito a alguien que me ayude a escapar, de esa trampa que me tendiste Que penetre en mi cuerpo y te saque de allí, y sin ver en el suelo venga y te pise Un amor sincero, que me de consuelo, que a su lado para siempre me deje seguir Un cariño entero, quiero como el fuego, que tu amor venga y me quite al fin Que me lo quite, que me lo quite, que lo quite todo, que lo quite Todo este dolor que adentro llevo, que se lo lleve lejos no lo quiero Que me lo quite, que me lo quite, este amor malo que ven y me quite Que rebusque bien mi piel por dentro, de allí que borre todo el sufrimiento Que me quite tu amor Alguien que me de la respuesta, pa' que este amor se me quite Que venga le pongas sabor a mi vida, que sane mis heridas Y que todo simplifique, alguien que me de la respuesta, pa' que este amor se me quite Que te saque de mi cuerpo y de mi ser, para que mi corazón vuelva a renacer Alguien que me de la respuesta, pa' que este amor se me quite Que me colme de confianza y que le de esperanza, al alma que tu rompiste Que me de la respuesta, pa' que este amor se me quite Alguien que me de la respuesta, pa' que este amor se me quite Y yo que voy a hacer, que puedo hacer, pa' que este amor se me quite Por favor, que termine esta sentencia, pa' que este amor se me quite Necesito un amor, auxilio de emergencia Pa' que este amor se me quite Pa' que este amor se me quite Pa' que este amor se me quite Pa' que este amor se me quite